La Secretaría de Trabajo ha dictado conciliación obligatoria por segunda vez por el mismo problema, cosa que no corresponde. Los trabajadores, mañana a las 11 de la mañana, tenemos una reunión en la Secretaría de Trabajo para ver qué es lo que ofrecen, según Fiorino, los sueldos están depositados en la Secretaría, pero los sueldos no están en el bolsillo de los trabajadores. Entonces, hasta mañana a la mañana, a las 11, vamos a ver qué decisión tomamos y vamos a ver si realmente están los sueldos, cosas que no dudamos que están, pero vamos a esperar hasta mañana. Lo que pasa es que Fiorino dijo que había ido a la Secretaría de Trabajo y que le habían dicho el secretario privado de Camino que podía venir inmediatamente ahora a obligar a la gente a empezar a trabajar. Entonces se vino con una horda de secuaces, porque son secuaces más que administradores o con gente que integra la comisión directiva de San José, porque vinieron en patota a echar a la gente, a romper los carteles, a sacar la bandera de hacha, Fiorino Hijo sacó la bandera de hacha, o sea, un total atropello de parte de Fiorino Hijo hacia los trabajadores, hacia el gremio. Entonces la gente está enardecida contra Fiorino y contra la Secretaría de Trabajo que los quiere obligar a trabajar sin plata en el bolsillo. Hacen dos meses, dos, que no cobran sueldo. ¿Estarían los dos sueldos en la Secretaría de Trabajo? Aparentemente no. Aparentemente hay un solo sueldo sin aumento. ¿Cómo va a seguir esto teniendo en cuenta que, bueno, personal policial está en este momento dentro del policlínico? La Fiorino llamó a la policía y la policía no permite el ingreso de los trabajadores ahora al policlínico. Realmente en este ambiente es muy peligroso para todos, tanto para la gente que está acá afuera, que están reclamando, como para la gente que está adentro, los pacientes y los familiares, a cual le vamos a seguir pidiendo disculpas. Pero bueno, la gente quiere comer, la gente quiere cobrar, la gente quiere el aumento, la gente no quiere ser maltratada, la gente no quiere tener represalias. Y me parece que todo eso se podría haber conversado mañana y todo este bochorno de hace un rato se tendría que haber evitado. ¿Ustedes van a continuar acá afuera del policlínico? Nosotros ahora vamos a ir a buscar a Camino y al secretario privado que son los que generaron este conflicto entre los patrones y los trabajadores. ¿Van a asistir a la reunión de mañana? Sí, pero primero vamos a ir a buscar a Camino y al secretario privado.